Saludos Patriotas. Les traemos noticias de los Estados Unidos, sean todos muy bienvenidos. ¿Quién es Nera Chandan? Amigos, Nera Chandan es una figura conocida en la política estadounidense, especialmente por su trayectoria como asesora de políticas progresistas y su papel en la elaboración de la Ley del Cuidado de Salud a bajo precio durante la administración Obama. Desde enero de 2021, se desempeña como secretaria de personal de la Casa Blanca y asesora principal del presidente Joe Biden. Ahora, Tandem fue nombrada como la nueva directora del Consejo de Política Interior, en reemplazo de Susan Rice, y asumirá el cargo el próximo 26 de mayo. Sin embargo, su nominación anterior como directora de la Oficina de Administración y presupuesto fue rechazada por el Senado debido a sus declaraciones abiertamente partidistas. Tandem eliminó mil tweets y cambió su descripción de progresista a liberal para su nominación, pero los republicanos necesitaban al menos un voto demócrata para tumbar su nominación y el senador Joe Manchin se opuso públicamente. A pesar de reunirse con otros senadores demócratas, Tandem se vio obligada a retirar su nominación. Aunque su nominación anterior generó controversia, Tandem sigue siendo una figura influyente en la política estadounidense y su nombramiento como directora del Consejo de Política Interior la convierte en una pieza clave para establecer la agenda política de Biden en temas internos. Con su experiencia en campañas políticas y su compromiso con políticas progresistas, se espera que Tandem tenga un papel importante en la toma de decisiones en la Casa Blanca. Y tú dime qué opinas. Dios bendiga a los Estados Unidos de América y que viva Trump Tracerante 2024.